Muy bien, y seguimos hablando de lo que se viene para el próximo domingo y ahora vamos a conversar con Eliana Ramos, que es candidata a ocupar una banca en el Consejo Municipal de Santa Fe por Barrio 88. Eliana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, chau. Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Bueno, te propongo un ida y vuelta. Así hacemos dinámica la charla también. Indudablemente que en la recorrida ustedes recogieron preocupaciones de los vecinos. Creo que vamos a coincidir que debe ir adelante de todas las preocupaciones el tema de inseguridad. Ustedes están haciendo propuestas así. ¿Qué son las mesas barriales de seguridad, por ejemplo? Las mesas barriales de seguridad son espacios que nosotros creemos que la municipalidad tiene que habilitar en donde se encuentren diferentes instituciones del barrio, las escuelas, los clubes barriales, organizaciones que tienen trabajo en el territorio, a discutir diferentes políticas de prevención de seguridad y hay diferentes estrategias para cuidarnos dentro del barrio. Y si logramos que a esas mesas barriales llegue el comisario del barrio, muchísimo mejor para poder articular diferentes acciones. Es fundamental esto, ¿no? Conocer a la policía. ¿Quién cuida al barrio? ¿Quién está a cargo? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son los nombres, incluso, de las personas que están a cargo? Porque esta cercanía es la que hace que nos sintamos más seguros y que desarrollemos la confianza necesaria como para poder trabajar en equipo frente a este tipo de problemas. ¿Qué es el Fondo de Desarrollo Urbano que también están proponiendo ustedes? El Fondo de Desarrollo Urbano es una herramienta que nosotros creemos fundamental para lograr una continuidad en la urbanización de los barrios de la ciudad de Santa Fe. Es un fondo que no se puede afectar a otros destinos, digamos, y que tiene como objetivo esto, ¿no? Llevar los servicios básicos a todos los barrios de la ciudad. Y tiene que ver con una parte de lo que el municipio recauda, ¿no? En este caso es donde cobra vigencia esta consigna que decimos nosotros, ningún barrio afuera, porque quiere decir que como prioridad del municipio va a estar el desarrollo de los barrios de la ciudad de Santa Fe. Tiene un destino, unos recursos, digamos, ya afectados exclusivamente a eso. Entonces, si las obras no llegan mañana, yo sé que van a llegar dentro de dos años, dentro de cinco, pero sé cuándo. Indudablemente que el tema del desempleo también debe ser algo que está en la agenda diaria. Habrá sido un reclamo de los vecinos hacia ustedes. Para la generación de empleo, de pronto, tienen que existir empresas, tienen que haber lugares para generar ese empleo. ¿Ustedes están proponiendo, por ejemplo, que haya una eximisión de impuestos fundamentalmente del DREI en algunas circunstancias? Sí, no. En realidad, bajar al mínimo el DREI, que es una tasa que hay 90% de contribuyentes con problemas para pagarla. Y bueno, creemos que es una medida que, por supuesto, no soluciona, no resuelve el problema de los contribuyentes, pero sí ayuda. Y junto con esto, también impulsar el crecimiento de los centros comerciales barriales, en Barrio San Agustín, en Santa Rosa de Lima, en Las Flores 2. Hay avenidas comerciales que a nosotros nos parece que hay que darle impulso a condicionarlas para que sean centros comerciales a cielo abierto. Y por otra parte, también proponemos la creación de un polo de cooperativas para poder asesorar, para poder asesorar incluso sobre fuentes de financiamiento, dar capacitación a muchas cooperativas de trabajo nuevas que están surgiendo frente a esta situación en donde el mercado de empleo formal, digamos, ya no absorbe la mano de obra necesaria. Y bueno, creemos que es fundamental acompañar a las cooperativas, sobre todo en la cuestión contable y comercial, que es por ahí la que más les cuesta. Hace unos años fuiste candidata a intendenta de la ciudad de Santa Fe, ahora te postulás como candidata a concejal. Fueron dos campañas diferentes. ¿Son dos ciudades diferentes con las que te encontraste hace dos años esta parte? Sí, son ciudades diferentes. Imagínate que pasó una pandemia y creo que en ese sentido tenemos que estar preparados para lo que viene. Hay algunas consecuencias negativas que tienen que ver con el aislamiento, que tienen que ver con las pérdidas económicas, que tienen que ver con las pérdidas familiares también, que claramente impactan el tejido social. Entonces creo que tenemos que también como ciudad estar previendo este escenario, que todavía no sabemos claramente cómo se va a desencadenar, pero que sin dudas va a traer consecuencias. Por eso creemos que en este sentido no podemos desatender el momento histórico que estamos viviendo. Y te voy a dejar la última para que le hables al electorado, aquel que está pensando en ir a votar el próximo domingo, de por qué tienen que elegir la Eliana Ramos para que ocupe un lugar en el Consejo, a esta profesora de Historia que decidió dedicarse a la política. Yo creo que nos tienen que dar la oportunidad de votarnos porque por un lado tienen las opciones que ya conocemos, la política tradicional que nos trajo hasta acá, que gobiernan una ciudad y una provincia que van para atrás, que en plena campaña electoral se han dedicado a inaugurar obras, cosas que ya sabemos que hay que dejar de hacer esas cosas, que hay que empezar a respetar las reglas del juego. Y por otro lado tenemos las caras nuevas de la política, detrás de las cuales también se encuentra la política tradicional, eso hay que decirlo, y también estamos nosotros que somos una opción de la ciudad de Santa Fe, que somos jóvenes de distintos barrios de la ciudad, que estamos absolutamente convencidos de algo. Queremos hacer política para transformar la vida de la gente, para resolver esos problemas estructurales de la ciudad de Santa Fe, que parece que no tienen solución, pero en realidad sí las tienen, solamente hay que ponerse a trabajar. Pero lo queremos hacer respondiéndole solamente a la gente, a los vecinos y a las vecinas, no a los poderosos de siempre. Entonces le pedimos la oportunidad porque la verdad que venimos trabajando a pulmón hace seis años coherentes con ese objetivo, no deberles nada a nadie, solamente a los vecinos y a las vecinas de la ciudad. De esa forma le vamos a poder demostrar que puede ser distinto. Eliana, gracias por el tiempo, buen cierre de campaña. Muchas gracias, chao por la comunicación. Hasta luego.